muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de araishimoba daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte abrazo un fuerte saludo vamos a sacar aquí mira que está el cristal mágico eso son los 200 puntos vale vamos a comprar aquí la de el reina cara que tiene pinta de estar muy guapa la skin pero no sé vamos a ver la he visto en vídeos no la he jugado pero pinta guapísimo fijaos sé que tocha yo lo que no sé es por qué no hay más personajes en el juego con esta temática apariencia obtenida me imagino que con esto darán también un marco vamos a ver lo que pasa que no me aparece aquí el puntito rojo no sé si es que no está actualizado porque lo acaban de poner pero creo que sí que dan un marco con cada legendaria vamos allá con vamos a intentar coger a franco sí que pegaré no sé a ver si sale la partida joder macho y no por favor siempre es un buen momento para sacar franco asesino que no me tienten vamos a quitar a esto quiero no sé yo diría así probar la legendaria de franco vamos a ver qué vanía bueno lo que cuesta la skin pues comprarla es de cero imagino que es bastante caro habría que sacar cálculos sumando las tiradas de por cinco y demás pero me imagino que esto acoplaré una una parte de vídeo que grabé antes de sacarla y demás son 200 tiros de la ruleta hasta conseguir el cristal habrá quien dirá te puede salir el cristal antes de los 200 tiros no eso es fantasía se puede conseguir la skin gratis si llevas jugando desde el principio años y años y por los siglos de los siglos es probable ¿no? juntando todas las botellitas estas azules se pueden ir consiguiendo tiros gratis pero eso ya os digo es durante años y años yo puedo deciros que tengo dos legendarias pero es también en base a meter a meter dinero en el juego está tochísima tengo que decir que la skin está brutal es la misma temática que la collector de Dairo de Nero pero ya os digo sería más o menos el tiro por cinco creo que son 200 y algo diamantes pues entonces sería multiplicarlo dividirlo o sea sería así haciendo vamos a ver si no me trolean la partida ¿no? porque serían 200 tiros entre cinco sería 40 por 250 más o menos sobre 10.000 diamantes ronda eso ¿eh? creo es una pasada ¿eh? 10.000 más o menos es por hablar ¿no? así haciendo cálculos mentales serían sobre unos 10.000 y luego restarle los restarle las botellitas que os van dando porque en el sorteo de la rueda esta si vais tirando cada cinco tiradas os abrís una cajita os sale a la izquierda y en la mayoría os van saliendo las botellitas esas azules con la Starlight con eventos y también os da las botellitas azules que son tiradas gratis bueno, bueno, bueno pasa que esto no sé se ha puesto el Zoom retribución también es que nunca es es que de jungla lo veo difícil ¿eh? que ha perdido las tres partidas anteriores por perros dice tengo aquí mi build de Franco asesino preparada ¿eh? oh, qué pena ¿eh? ha perdido el top 40 con con show ¿qué? me parece demasiado ¿no? he perdido tres partidas pues vete a cascártela ¿no? no os jodas a nosotros tío me parece increíble esto ya la niñatería que hay en este juego no sé se me está rondando también probar Drácula no será la Lucar ese el Maina no sé se me está rondando probar Franco Línea de Experiencia con una build más rollo combatiente no sé ¿eh? vamos a ver la verdad que la skin está guapísima la he probado en el modo de práctica para verla lo que sí he notado es el ya sabéis que hay bugs con las skins de Franco que mira está ¿ves? esto ya no es un gordo patético esto ya es un machote mira tira el hacha está guapísima la skin lo que sí he notado que está lo que es la imagen del gancho está bugeadísima las voces también estaban brutales no es que es un personaje nuevo esto sí es esto sí es una una señora skin ay 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 aquí Drácula o sea la animación está guapísima yo por una de esas digo tirar al hacha pero no cuando vi que tiraba el Garfield la mano esa pasa que es difícil o sea jugar una partida con Franco buena grabar una partida con Franco buena son palabras mayores venga pasa por aquí lo mejor es jugar campeando es dar bustos es tirar ganchos al aire pillándote es muy difícil ¿vale? por mucho que hay gente que vea los francos estos de YouTube eso es la mitad de partidas están arregladas y por supuesto la mitad bueno no todas las partidas o casi todas están recortadas todo echa la animación de la segunda vale porque es como si yo grabo cinco partidas las recorto solo cuando doy los ganchos luego entonces no fallas nunca obviamente demasiado lejos a ver es cara de la hostia pero la verdad que está guapísima la skin es que no es claro el tiro por la derecha de la tortuga nada la maisha está muerta va se la acabarán quitando va está los dos a un toque no ahí está lo que pasa es que estaba mirando Wills y demás porque no hay ninguna que me convenza porque con el nerd está la Leslie por ahí ven aquí va pero no me puedo creer que no le peguen no puede ser madre mía lo que pasa es que con el nerd del dominio de hielo ya pierdes un 10% y si hay una cosa que para Franco es totalmente clave es que es llegar al 40% vale para reducir el cooldown de la ulti si no no vale nada para acá está tochísima la skin muy lejos va a pasar por aquí bueno pero dale me cago en dios ahí está ahí está está muerta demasiado lejos pero es que no la es que no la he visto esto es lo que la sensación que me ha dado a mí en el modo de práctica es como la skin de ¿dónde vas? es que no tengo ulti joder demasiado lejos así que me ha dado la sensación cuando estaba probando el gancho que muchas veces le pasa cerquísima y no los pilla y hay veces es que no ha aparecido la eudora o sea se lo tiras lejos y lo coge buenísima esa pelotilla hace un efecto unas cosas que le rodean afuera ma mierda tira la segunda que pena quieto venga ¿dónde está la maisha? esto es la pasiva que es cuando se va curando salen como esas cosillas de salen como unas cosillas alrededor o sea la skin está brutal va se metió la ballesta una mierda no he cogido algo pero no era una ballesta esto si es una pasa que haciendo cuentas cuento con unos sobre 10.000 no sabría exacto porque si es cierto que cuando empecé a tirar tenía ya 180 tirados casi todas de botellitas que te he cogido vamos buena joder no me vea nadie a pegarle esto es una cosa que también puedo dar ganchos de muy lejos pero los ganchos de cerca los fallo drácula dice joro ve nada fuera ese era el bueno esto es muy difícil de jugar o sea hay gente que dice que Fanny es el personaje más difícil que mal pero ni de coña o sea Fanny con práctica se la se la aprende a jugar esto puedes tener 4.000 partidas y fallar 100% los main franco lo sabrán buena rica KS ven aquí no cuidado venga darle darle cago en dios no tengo un tiro limpio ahí no sal sal esto es lo que se hace cuando van a matar a alguien vas le pegas una colleja y le tiras una habilidad y ya se asusta y se pira bueno 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 Robin Hood ya venganza no está yendo mal demasiado lejos yo creo que a lo mejor es por la animación pero me da la sensación como si fuera más corto el gancho estoy bastante estoy puesto pero da igual puedo cogerlo la siguiente partida y fallar 27.000 ganchos hay un truquillo que es amagar con la segunda ves es que en los vídeos de Kenzi la gente no se mueve como se ha movido el caja no hacen el amago jamás o sea no hay trucos para esto no hay guías ni hay trucos está demasiado lejos a ver está guapísima la skin no defiende la torre nada afuera no lo veo claro que mal fatal o sea cuanto más cerca está más difícil me acertar o sea la animación de la ulti también está guapísima vale los mató la 1-1 con ese héroe tan difícil de jugar fuck my team Paul Naps lo dice él es que 19 a 0 no me había dado cuenta va que mal vale los revienta a Gord si si dice jorobé mira te volví a jorobar 20 a 0 pues ahí está esa partida con el no sé si es el rey Naraka o rey Nakama Nakama creo que es otra cosa estoy aquí intentando recuperar mis puntos perdidos 3-0 12 dame ahí está el buenísimo MVP esto es difícil ha salido bien pero hubiera podido salir una mierda así que nada ahí tenéis un nuevo vídeo una nueva partida con esa nueva skin legendaria de Franco el que se lo pueda permitir la skin está guapísima luego falta que sepáis jugar bien a Franco pero bueno ahí lo tenéis como siempre no olvidéis dejar vuestros me gusta vuestros comentarios suscribíos al canal si es que aún no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo no se Ihnen no 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 Gracias por ver el video.